Más de 42.000 habitantes de 18 colonias de Chetumal se encuentran en riesgo por hundimientos y para atender esta añeja problemática se requiere de un presupuesto de alrededor de 600 millones de pesos, declaró el secretario de Infraestructura, William Conrado Alarcón. Chetumal tiene un caso especial que no solamente es pavimentaciones, sino que también es reparación de los desfondes y también de bacheo. ¿De cuánto estamos hablando en el presupuesto? Bueno, nuestro presupuesto que aceptamos fue de 2.000 millones de pesos. Ya la Secretaría de Finanzas nos dirá si alcanzamos, si hay dinero para esto, o nos dirán cuál va a ser el ajuste que tendrá la Secretaría para los programas. ¿Qué municipio demanda mayor inversión? No lo va a creer, Otombre Blanco. ¿A qué se da? A Chetumal. Chetumal requiere urgentemente de una necesidad de la repavimentación y de atender los desfondes. El Atlas de Riesgo, que data del 2011, establece que 18 colonias que abarcan un área de 971 hectáreas se encuentran afectadas con hundimientos, pero cinco de ellas están en condiciones críticas. Toda vez que alcanzan un 50% de afectación, tal es el caso de Barrio Bravo, la de mayor extensión territorial con 56 hectáreas. Lo hemos comentado en ocasiones anteriores, el presupuesto real de Chetumal son 600 millones de pesos. Imagínense, si de 600 millones estamos ahorita aplicando apenas el 10%, que son 60 millones, pues nos queda todavía un buen trecho por hacerle a Chetumal. Ese problema no lo tenemos en otros lugares de desfonde, pero sí tenemos de pavimentaciones, de energía eléctrica. Otra de las colonias afectadas es el fraccionamiento a las brisas, que tiene una afectación por hundimiento de 2.9 hectáreas, lo que representa el 96.32%, según lo establecido en el añejo Atlas.